Jorge, ¿qué significa esta noche amarilla y negra? La primera noche amarilla y negra es el encuentro de todos los peñarolenses con unidad, con fraternidad, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas. De cara a la Copa Libertadores se ha hecho un esfuerzo muy importante para tener un plantel y un cuerpo técnico competitivo. Y hoy se da la presentación de nuestra camiseta que va a ser la que luzcan nuestros jugadores a partir de jueves y esperemos que esto sea una fiesta que nos dé el comienzo a logros deportivos que son los que estamos tratando de conquistar.